¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya los demás, pues no se pillan, ¿verdad? Así que no pudimos verlo, pero sí lo pudimos captar a través de estos, pues, videos que compartieron en redes sociales. Por ejemplo, este video lo compartió la mamá de Cristian Nodal y también, bueno, lo que es la cuenta de Palcotecate. Estuvo compartiendo otro video donde Belinda sube justamente al escenario. Se da unos picoretes ahí con su prometido con Cristian Nodal y dice, gracias Monterrey por venir y disfrutar del mejor cantante del mundo. Ahí estamos viendo justamente la cantante Belinda. Pues sí, emocionó al público causando una locura, gritadera, emoción, euforia, lo que usted quiera, pero ya no se lo platico yo. Vamos a escuchar justamente estos escasos momentos que Belinda ayer subió al escenario para acompañar a su prometido. Los amo, gracias por estar aquí con el mejor cantante del mundo. ¡Los amo, gracias por estar aquí con el mejor cantante! ¡Los amo, gracias por estar aquí con el mejor cantante! La gran cantidad de seguridad que trae este muchachito, bueno, también Belinda porque anda con él, pero mire, seguridad que no lo dejan ni verlo. La verdad es que él se ha portado bastante relajado y ya vio la rueda de prensa, pero tiene mucha, mucha seguridad como usted no se imagina. Y es que también ayer estábamos viendo imágenes, señora Belinda, Belinda trae el anillo de 60 millones de pesos. Qué atrevida, ¿verdad? Pero bueno, no, ahí está justamente esta información y estaremos informando de lo que sucede durante este fin de semana, pues con todos estos conciertos restantes.